Algunas chicas se sienten tan excitadas por un hombre que harían cualquier cosa para complacerlo. ¿Por qué? Antes de entrar en ello, quiero que sepas que este video no será políticamente correcto. Lo que excita a las chicas no es algo de lo que la sociedad hable. En cambio, te enseñan todas las cosas equivocadas. Eso suena bonito pero nunca funciona realmente con las chicas. Repasaremos cuatro cosas que excitan a las chicas. En primer lugar, estatus. Aquí está la cruda realidad. La atracción para las chicas no es una elección. Si eres un chico sin ningún estatus, te encontrarás con muchas chicas en la vida que tienen una actitud arrogante o ni siquiera notan tu existencia. Incluso si ella quiere sentirse atraída por ti, si todo en su mente subconsciente le dice que no eres nadie, no se sentirá atraída por ti. Por eso verás a raperos y artistas pasar de la nada a ser adorados como un dios por millones de chicas. El chico podría ser un hombre común o incluso un hombre con un aspecto por debajo del promedio que esté quebrado y fuera de forma. No importa. El estatus lo eleva y lo hace atractivo para las chicas. Estas chicas lo llamarán el hombre más guapo mientras que ni siquiera lo mirarían por un segundo cuando no tenía ese estatus. Si entiendes esto, no deberías volverte amargado o enojado con la naturaleza femenina. En cambio, debes saber que las chicas que solían ser arrogantes contigo pueden cambiar su comportamiento y volverse dulces y sumisas si te desean. No pueden evitar excitarse por ciertos tipos de hombres. Ahora no estoy diciendo que necesitas convertirte en un rapero o hacerte famoso para excitar a las chicas. El estatus viene en todas las áreas sociales de la vida. Si una chica entra en un gimnasio de boxeo, rápidamente elegirá al hombre con más estatus en esa zona. Subconscientemente notará como otras chicas y otros hombres lo tratan y eso lo hará interesante. Cualquiera puede obtener algún estatus y escalar la jerarquía social. Internet cambió el juego. Si quieres llevar el estatus a un nivel serio, deberías aprovechar internet a tu favor. En segundo lugar, dominancia. Las chicas se sienten atraídas por parejas sexualmente dominantes. Hay estudios que muestran en que fantasían la mayoría de las mujeres. Cuando se trata de actividad sexual, se reduce a la dominancia áspera. La mayoría de las fantasías que tienen las mujeres no se pueden discutir en YouTube, ya que este canal sería eliminado. Solo sé que a las mujeres les encantan los hombres dominantes tanto en la habitación como en la vida. La mayoría de los chicos que ves en el mundo moderno discuten todo con su chica. Le preguntan qué quiere hacer y cuál es su opinión sobre todo. La verdad es que las chicas no quieren tomar todas las decisiones. Quieren a un hombre fuerte que pueda liderar el camino. Hoy en día verás a chicos que ni siquiera pueden decidir que quieren comer. Un fracaso. No debería llevar más de 30 segundos decidir que quieres comer. La verdad es que la dominancia es algo que encontrarás más en los machos alfa. Hay muchos machos alfa falsos por ahí que han manchado el término macho alfa. Pero no te equivoques, los verdaderos alfas siempre existirán. Y son esos hombres los que tienen chicas persiguiéndolos y otros hombres respetándolos. 3. La mentalidad de abundancia. La mayoría de los hombres alejan a las mujeres debido a un defecto mortal, la mentalidad de escasez. Esto significa que crees que las oportunidades de amor y sexo son raras. Muchos chicos son necesitados debido a esta mentalidad. Nada de la mentalidad de escasez es atractivo para las chicas. Lo opuesto es una mentalidad de abundancia. Un chico con una mentalidad de abundancia sabe que las chicas son reemplazables. Hay miles de mujeres hermosas por ahí en cada ciudad. No se ve afectado realmente por la pérdida de una chica que acaba de conocer. No la perseguirá pensando que es más especial que otras. No la pondrá en un pedestal como lo hace un chico con una mentalidad de escasez. Cuando conoce a una mujer atractiva, no la mirará como si fuera algún tipo de diosa para ser admirada. La verá como realmente es, solo una persona normal y la tratará en consecuencia. Si tienes una abundancia de opciones con mujeres, entonces realmente no te importará. Si puedes tener sexo con cualquier mujer en particular, tienes muchas opciones. No hay razón para preocuparse por Lisa. Todavía tienes a Amanda, Sarah y Jessica. El chico con la mentalidad de abundancia puede parecer un poco engreído o demasiado seguro de sí mismo, pero la realidad es que esto es muy excitante para las mujeres. Les gusta saber que el hombre con el que están podría tener otras mujeres. Esto hace que el hombre sea más valioso a sus ojos y ella no puede evitar respetarlo. Ahora es difícil tener una mentalidad de abundancia cuando no tienes una abundancia de mujeres, pero aún así deberías comportarte con esa mentalidad, tanto con el dinero como con las mujeres. Cuando las tratas como una fuente rara y actúas necesitado, se volverán difíciles de obtener. Pero cuando te comportas como si siempre pudieras conseguir más, más vendrá hacia ti. 4. Persigue tu propósito. Tu misión siempre debería estar por encima de las chicas. Imagina a un soldado yendo a la guerra. El soldado pasa el día antes de irse con su esposa. Viene la mañana siguiente, desayunan juntos y la esposa le pregunta si realmente necesita ir. Le dice lo mucho que lo extrañará y quiere que se quede a ver películas juntos. El soldado lo piensa por un segundo y de repente comienza a desempacar sus maletas. La esposa le pregunta qué está haciendo y él le dice que cambió de opinión. No quiere ir a la guerra y preferiría quedarse en casa con ella. La esposa está feliz en el momento, pero pierde respeto y atracción por él. ¿Por qué? Todas las mujeres están diseñadas biológicamente para respetar al hombre que pone su propósito por encima de ella. Puede que se queje en el momento, pero eso la excitará como ninguna otra cosa. No importa lo que ella diga, tu propósito debe ser siempre lo primero. Si tenías pensado ir al gimnasio y tu chica quiere que te quedes en casa comiendo palomitas y viendo películas, debes ir al gimnasio. Podrías ver películas y relajarte después si quieres, pero tu propósito es lo primero. El problema con los hombres modernos es que están tan alejados de su masculinidad fundamental que dejan que las chicas dicten sus acciones, estatus, dominio, abundancia y propósito. Si combinas las cuatro cosas de las que hemos hablado, rápidamente te encontrarás operando en un nivel diferente al de la mayoría de los hombres en la vida.